Team Guarico, haciendo respetar nuestro territorio Con la música inoxidable que expande tu memoria En versión reggaeton, reggaeton No me gusta perderás como quieras Soy el mejor en la ruñidera El avallarte lo entiendo botando sangre Que tú quieres que yo haga que ellos se llaman Venga, son las cosas líricas malamañosas Meligosa y super maliciosa El agua masa libre a los dioses Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó Dime que es culpa de un joyoso, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres más nilo, más nilo Dale por abajo que la última la paga Qué tú eres me corazón antes Los míos juntos y aparte Tírame pa'lante Cayo, pero elegante Los míos juntos y aparte Tírame pa'lante Cayo, pero elegante Los míos juntos y aparte Tírame pa'lante Cayo, pero elegante A los doce, a vallarteando, pa' que la casa cose Tengo cartero pa' que me tose, con mi pique, con mozambique Procedido pa' que me critique, yo soy real a lo que siento mío Por eso ando en plan el CIO, a pambitao Que me bailen mis pillau guayao, en la vallarte mentao Haciéndolo de mi manera, rompiendo con los esquemas Metiéndole prítico a la nena, mis enemigos dan pena Ahora están grabando un piflena, que se buena Bañate con azucena, la orilla de río, cayendo de esta maicena Pa' que logres este arte, un mapa tengo que darte Los míos juntos y aparte, tírame pa'lante, callo pero elegante Los míos juntos y aparte, tírame pa'lante, callo pero elegante Los míos juntos y aparte, tírame pa'lante, callo pero elegante Tírame pa'lante, callo pero elegante Conquistando con buenas mezclas DJ Armando, el más fino Así que, copia el pelo Pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala, bailar, que va todo Pega la sotala, gala, la viella va Team Huarico Pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala, bailar, que va todo Pega la sotala, gala, la viella va ¿Qué estás esperando? Uno que te está mirando Por la vida te vas buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un tambor Si ella activa, me sale el calor Dale un trago fuerte a tu diastol Los manos van a sentirse mejor En tu música hay alcohol Loco, te lo dice el pebol Pega la sotala, sin miedo, que no hace la Mírala, mírala, dice, si le gusta Yo le doy, tú le das, bórdela a mí por detrás Ella va todo Pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, bailar, que va todo Pega la sotala, agarra, la viella va Agarra la sotala, pega la sotala, pega la sotala, bailar, que va todo Pega la sotala, agarra, la viella va Agarra la sotala, agarra, la viella va Agarra la sotala, agarra, la viella va En tu respuesta hay nada, papi, que yo la toque Yo le sorpresto, mamita, no te equivoques Paso por la un vino, habito roce Ando con un colegio, loco, se desafuso, grabó Quinto, yo, quinto, no yo nadie Que te baile, la sota, que te baile Yo hago así, para ti no te me apane Y múchate que coro pa' que entiendas los detalles Pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, bailar, que va todo Pega la sotala, agarra, la viella va Agarra la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala, bailar, que va todo Pega la sotala, agarra, la viella va Chines, chenando, frío Chines, chenando, frío Dean, huarco El mojo apayoso El que tiene a los cuatro son nerviosos Es mi coqui, con payaqueo que me es loqui Este caballo no coge con chiquito y bailo Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Hoy, maldé, llegaron los eneales Por más contate a ti no te sales Yo lo que traigo es la saraná Este mundo se mueve para estar ganando Pa' que batirle mi cachancana, con los distintos los otros mamás Tato en las chorijas en los tuyos, eh, malos maleantes en las prisiones Ventele, esa ton batería reggaetón, que los demás los pone Calderón Ventele, esa ton batería reggaetón, que los demás los pone Calderón Oye, sabes que yo soy el Macaracachimba, el feo de las nenas lindas Ventele, esa ton batería reggaetón, que los demás los pone Calderón Ventele, subechón, quiere cojefón, con el hijo de puta en el micrófón Ahora viene a pan pillao, no te duermas de ese lado mamao Mi cosa no veo, yo te falto, ya que siento que yo soy el que me falto El peor al lado, a mí me gusta feitao, no soy gente triste, y hasta de veces no hago Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no he parao Se han levantao, los han abuchao, y esta conja el que le han tirao Ando guiñao, pero no han hecho un mantao, tocando la bolsa, son dos cagao, son un guiao, venga baila y diao, de Puerto Rico pa' to' los lao. Desde el sanzón batería reggaetó, que los demás lo pone cartero. Desde el sanzón batería reggaetó, que los demás lo pone cartero. El Diego Calde aguanta que llegó Grampa. Pablo, el máximo creador de... Wario. Honestamente sin tenerte detenida, hablando claro, plan B está el día. Sé que me amas, pero ni se lo imaginas, los que a mí me cuidan me dicen mentiras. No es secreto, tú eres ya del tiento, obligado antes que me lleves pa' este juego. Yo te encuentro un viejo mal pa' eso, al lado izquierdo del pecho. Un secreto, un minado, un minado, un minado sentimiento. Como un ángel que me decía. Un secreto, un minado, un minado, un minado sentimiento. Como un ángel que me decía. Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te aprecio, con el deseo la alimento. Porque es que estamos cerca, de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Cuando me lo vea, yo estoy con tu traiza, que le ruegue. Pero a la que pruebe, será mi foreo. No te voy a negar, me gusta tu guille. Eso se acaba ya mismo, cuando te pillo. Mucha si pides, una carta sin sello. Como tengo calde sin cabello. Los ojos te delatan con tu gafa. Oye, los dos sabemos que es lo que escapa. Tus amigas mías, somos un chorro envidioso. No pasa lucha, déjala que mueran loco. Lo que está pa' mi, no me lo quita ninguno. Es lo que yo creo, no sé que yo soy brujo. Conozco tu debilidad, cómo haces para envolverte. Si no es hoy, mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, y que me hables a entenderte. No sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme. Un secreto, un mirado y los dos sentimientos. Como el que me decías que es un secreto, que me decías que es un secreto. DJ Armando, el más fino. Lo malo. Un secreto. 9. Y ya te llamas. Si no es así, te llevas a la mano, y a ti. Te llamo. Tú lo eres. Tú lo eres. Tú lo eres, tú lo eres. Tú lo eres. Tú lo eres. Tú lo eres. Si te tira y si tu novio se activa, activa de guerrilla Y si el bostel te lo pilla no le va a dar ni cosquilla Dale, dale don dale, pa' que se mueva el bostel Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, dale, dale don dale, pa' que se mueva el bostel Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, me dicen mami que esta noche te traigarete Dale papi que te suelta como Gabel Si te vittan que tu suelta como Gabel Que se evitén que tu suelta como Gabel Dale, me dicen mami que esta noche te traigarete Dale papi que te suelta como Gabel Si te vittan que tu suelta como Gabel Si te vittan que tu suelta como Gabel Entonces tírate a alguien suelta como Gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato de celos. Quiere marcar el reguleo del pueblo. Quiere a mi que no le guste el biblineo. Y cuando canto basta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio, me cuenta menos. Me está, que esta noche va a haber un tiroteo. Y le estoy yo ando con mi gato en el patrullero. Ya que se la han bajurado me lo llevo. Dale, 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 dale. La cosa me va a volcarle. Pa' que van los anuales y al que se respale, dale, dale. Dale, 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 pa' que se muevan los anuales y al que se respale, dale. Team Huarico, diferente a muchos. Quiere guasa, guasa, guasa. Quiere guasa, guasa, guasa. Ustedes son más puestos que su propio Henry. Quiere guasa, guasa, guasa. Diseñador gráfico, DJ Armando. El más fino. Team Huarico. Mi chato ya, que te está sacando a un tollo. Mi chato es la gente que llegó en tu arroya. Mi chato . Mi chato. 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 Porque eso no es la consola, yo muestro el palo, tú sigues pa' llorar No es por tu amigo, no cuentes la soda, ya que salgas de la cola y yo la bola Al gente, roja lo que mata gente, dame frente, pero si tuvieras mento Pensaría que lo menos te vas a cagar, sonrisa, te vas sentando si te lijó Eres guasa, 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 eres guasa, guasa, un cuento y más ¿Qué es lo que vales? Decir lo que se merece, te lo ha hecho en toda tu vida, lo que yo logré en dos pesos No te quedas grande, te clasas en cuantos, desde la vallarte no le das ni hambre Me estás doñando conmigo, mamando conmigo, te llanto, me tiro Necesitando a ti lo que yo digo, no te voy a poco a decir con melango A la hora de la buca, salen a cañón, hacen la jota, la encurtura por la costura Y cualquier cosa que más te llaman a la jefa, oscura, oscura Que no hay una futura, otra falculla, y el roso, la cortadora Parrita es la jota desde la patrulla, en barrilla y puya Siente que el delito se encabulla Tienes muy lleno que llegó, cocotero, tamborilero, pa' caballote que no muero Hablando caro, esto es palito y emboura, cada posador le llega a su cartero Ahora aguanta, papi, la cosa se estranca, ya que en los días aguanta que llegó el rango Aguanta, aguanta, su plaponte, aguanta Los marcos me preguntan que por qué le estoy tirando Fueron a la imposora, después yo te voy poniendo Y amo ese cabrón, el tonto sale amenazando que me va a tirar Que me va a bloquear, que usted me va a matar Un gana en chingar, como aquí tú estás bailando con el anormal Yo vuelvo a tomar lírica con mis metales Tú sabes que los finas no puedes inventar Si me metes bien, no te los va a negar Pero tú te escuchas mis canciones pa' después grabar Pa' de esa rota, tengo siento marco Pa' romper y aquí vamos a cojotear Hombre, chaval, dura, amistades, conserva Se vuelve hablando mierda, cuando fuimos un poco a hierba Fueron a otro que el problema le resuelve que el leoteano está en rabo Como lo pinta la selva, guarde seguro Y son unos cobardes, que Dios lo guarde De golpe, oye, la voy a hallar No quiere problema, entonces salte Vení, oculito pa', son 20 pesos de cuarte Tu compañía, Tobito, mamá De mi compañía, Tobito, ala De tu compañía, Tobito, mamá De mi compañía, Tobito, ala Que el record pasa en vida, la robaba Se abatista, la chesina está agarrabao Pero es un asentista Hay uno por ahí que está guillado de electricista Y el otro canta dicho, pero no se lo pinta Dice que le gusta, que le rompe el fundillo Que no se han dado cuenta de que pines, buen frío Salen en los pideos y que jalando bandillo En el cuenbo central de Carolina, Tobito Con los santos no se juega Con los santos no se juega Pablo, el máximo creador de Team Cuarto Mixeando, agresivo y perfecto Dj Armando, el más fino Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si lo hablo malo se pone en tu axila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos entendemos Que seguro que sea la que caía Cada vez que acabo me dice que quiere verme Acabo no se me solo piensa en ese día Pero mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tenga y mi piel no le daría Mi madre va a durar tan caliente como siempre Me ha dado una manera que mi dueña prefería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Que tal igual que ella también peso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por mi transila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos entendemos Que seguro que sea la que caía Que le gustó pa' que ella me llama Cuando me hable a través de la cama Por su nombre de dejo Hasta me hechiciendo de su fantasía Era cúpula mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa debajo De sus amas no escondía De como yo prefería Con fe un piscitía Hasta que su juego me volvía Cuando se cae en lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por mi transila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasa yo cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría DJ Itaú DJ Itaú